Tabana larga, te quiero, por eso en mi corazón siempre te llevo Sabana larga, es mi linda tierra y en su corraleja muestra su esplendor Toda su gente feliz en galana, toma y baila con ganas, festejando la canción Allá en Osfalco la gente está gozando, con las bandas sonando, la algarabia es mayor Sale el mantero, también el carrochero, junto a lo van vistiendo, el grito se escuchó Sale el mantero, también el carrochero, junto a lo van vistiendo, el grito se escuchó Que bonita que es mi tierra No, no las voy a olvidar, sus mujeres lindas saben querer de verdad No, no las voy a olvidar, gocemos toda esta fiesta tradicional No, no las voy a olvidar, no las voy a olvidar Corrida de toros que nunca van a olvidar No, no las voy a olvidar Carlos Reyes Vega y Miguel Tapia, nos vemos en la corraleja Esos Créteraáticos de la Manipo Tierra ganadera y agropecuaria Hacen de su feria toda una tradición Son lindas mujeres, no brindan sus encantos Como la flor del campo se cuida con amor Su gente espontánea, alegre y cariñosa Sencilla y guapallosa, orgullosa es su región Por eso el forastero que a sabana larga viene Nunca quiere irse, nuestra tierra le encantó Por eso el forastero que a sabana larga viene Nunca quiere irse, nuestra tierra le encantó ¡Qué bonita que es mi tierra! ¡Galas, pobre, olvidar! Porros y pandangos en la plaza van a bailar ¡Galas, pobre, olvidar! Fiesta patrón al viviente de la merced de tu país ¡Galas, pobre, olvidar! Gente bella, amable, sencilla, noble y cordial ¡Galas, pobre, olvidar! ¡Galas, pobre, olvidar! ¡Lucho Pérez, suénalo con sombre cuadro! ¡Galas, pobre, olvidar! Gracias por ver el video.